Muy bien, vamos a ver, es usted el mayor de los Mossos de Escuadra, nos dice su nombre José Luis Taperó Álvarez Permanezcan callados por favor, desde cuándo está usted al frente de los Mossos de Escuadra? Abril de 2000... ¿Qué? ¿De abril de 2000? Sí, 4 de abril, me parece que fue de 2000, no, de jefe digamos, 2013 De mayor estado desde 2013 Ah, perdón, 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 de mayor sí desde, no recuerdo si es abril de este año Bueno, viene usted a declarar en condición de investigado, ya se le ha notificado a través hasta ahora de su procurador los hechos por los que se siguen este procedimiento y los hechos que se le imputan y por los que va a declarar hoy ¿Los conoce? Bueno, a lo que hemos podido tener acceso, pues, en concreto al auto de su señoría También le han sido leídos sus derechos antes de entrar aquí ¿Desea usted declarar? Sí, sí, sí Vamos a ver, durante los días 20 y 21 de septiembre Se encontraba usted, era usted la autoridad máxima dentro de los Mossos de Escuadra en Barcelona ¿Qué conocimiento tenía usted de los registros que se iban a hacer ese día en Barcelona? Bueno, tengo conocimiento, deberían ser las 8 menos cuarto de la mañana Bueno, porque pienso que me llama un compañero a través de los medios de comunicación que empieza a hablarse de que hay unos registros en centros oficiales de la Generalitat Pero, antes de eso, ¿el juzgado o alguien, tenían ustedes conocimiento de que se iba a realizar esa operación? Ninguno El primer conocimiento que tiene un registro es a las 8 menos cuarto de la mañana Exactamente, a través de medios de comunicación Oímos esas noticias de que está habiendo una serie de registros en centros oficiales Entonces, como en algunos de ellos, además, teníamos que tener agentes Pregunto, que raro que no nos hayamos enterado No estaban en ese momento los agentes policiales, parece ser Y a las 8 de la mañana Entré un poco más tarde, pero es a las 8 de la mañana Llega una notificación a través de la sala conjunta Que es la que tenemos con los cuerpos policiales En la que Guardia Civil dice que inicia una operación Una operación policial Que tendrá lugar en diferentes lugares de la provincia de Barcelona Sin especificar en él, digamos, cuáles eran los lugares Sí que es cierto que a través de medios de comunicación Ya se oye que puede ser uno de ellos El del Departamento de Economía Con lo que vamos oyendo de los medios de comunicación Yo doy las órdenes de que vaya un mando A cada uno de esos sitios Y en la medida de lo que sea posible Pues también alguna furgoneta, digamos, de orden ¿Un mando cuántas personas comprenden? ¿Que vaya un mando? O sea, una persona Un responsable Sí, un responsable, digamos Para valorar también qué es lo que hay A las 9, pienso que es 9 y cuarto Llega un escrito de la Guardia Civil Ese sí que dice Habla de tres lugares De que están haciendo, desarrollando registros en tres lugares Una operación, no sé si ya dice registro, creo que sí ¿En qué lugares? Y habla de Rambla, Cataluña El Departamento de Economía Rambla, Cataluña Creo que es el CTIP en Hospitalet Y no sé si es el Departamento de Trabal Son tres lugares Que uno es Rambla, Cataluña, seguro Seguro Y nos piden que hagamos el dispositivo de protección Pienso que ya en ese escrito ya nos habla de un dispositivo determinado ¿No? De protección A las 9 y cuarto de la mañana exactamente Llega la Intendenta La Intendenta Digamos que estará ese día trabajando allí Hasta prácticamente las 10, 10 y media 10 y media ¿Llega a dónde? ¿Eh? ¿Dónde llega? A Rambla, Cataluña Al Departamento de Economía ¿Hasta ese momento? ¿A qué hora entró de servicio la Intendenta? Yo no sé decir Eso no se lo sé ¿Por qué se traslada a la Intendenta a Rambla, Cataluña? Porque lo que le digo sería porque Así que Yo doy la orden al Jefe de Barcelona De que en cada uno de los sitios que vayamos teniendo conocimiento Sea a través de medios de comunicación Como había sido hasta entonces Pues que se traslade un mando Para valorar Qué es lo que está viendo Y por tanto ¿Qué debemos hacer? Donde llega la Intendenta ¿Usted todo esto lo ha salido a posteriori? ¿O lo sabía en ese momento? ¿Iba usted siguiendo? Bueno, yo sigo en ese momento Hasta no sé si llegó al trabajo A las nueve y cuarto por teléfono Lo sigo en lo que le estoy relatando Lo sigo en ese momento A las nueve y cuarto Como le digo Que es cuando la Intendenta llega allí Allí estamos hablando de Que hay entre 700 y 1000 personas En la zona delante del Departamento de Economía Porque además Ya por los medios de comunicación Se está oyendo Que está yendo gente para allá Entre 700 y 1000 personas Y empezamos Bueno, habíamos dicho De llevar orden público Nosotros tenemos En ese momento, esa mañana 16 furgonetas de orden público Y empezamos a desplazar Furgonetas de orden público A los diferentes sitios Que nos llega Que haya algún tipo De operación policial Y en concreto A Rambla, Cataluña Debía ser sobre las 9 y media O las 9 y 45 Tenemos dos furgonetas En un primer momento Luego hay dos más No son de la brigada móvil Son del Arro Me parece que es Tenemos cuatro furgonetas ¿Pero los agentes De esas furgonetas ¿Dónde se ubican? ¿Dónde? ¿Dónde quedan ubicados? Esos agentes Cuando llegan Ciertamente En el escrito de Guardia Civil Ya nos pide Que se haga Se proteja Digamos La parte central La parte de acceso Y habla de 40 metros Un espacio de 40 metros En ese momento Como le digo Hay 700 a 1000 personas La intendenta Y el resto Digamos El equipo de brigada móvil Que hay allí Valoran De que es lo que nos transmiten Es que es imposible Digamos Hacer ese cordón Porque está Todo lleno La parte de la calzada Donde van los vehículos Y toda la acera Está lleno ¿Quién se lo transmite? ¿En concreto ¿Quién se lo transmite? Lo transmite la intendenta En concreto la intendenta Con lo cual Que cualquier acción Digamos Tendente A entrar Para desplazar a la gente Hacia afuera Digamos Que provocará Un problema de orden público Importante Ella Y además Lo dice claramente Tanto por parte de ella Como por los efectivos De orden público Se desaconseja Y además La valoración Que hacemos En el centro Digamos De mando Onde estamos En el resto de mandos Es en la misma línea No hay Ningún tipo No está habiendo Ningún tipo De altercado Desde el punto de vista Personal Además Se permite La entrada Y salida De trabajadores Que eso ocurrirá Durante toda la mañana Y se hace Sin que se protege La entrada Evidentemente ¿Con cuántas personas? Es decir Si hay dos guardias Que vives Y luego no se sigue Haber cuatro agentes Más de Mossos Aparte Evidentemente Los recursos Que tenemos Pero la puerta Entonces Se defiende Con seis personas ¿Perdón? La puerta Se defiende Con seis personas Es que esto no coincide Con lo que Manifiesta El teniente De la guardia Que se encontraba allí En lo que dice Que la respuesta Que le dio En concreto El intendente Es que no existía Afectación a la seguridad Ciudadana Y que tampoco se preveía Que la hubiera Y que no parecía Que fuese una masa Violenta Y que no solicitaría La movilización De las unidades No La movilización De las unidades Si que van Eso no concuerda Mucho con lo que usted Está diciendo Señor Las unidades Si que van Las que disponemos Evidentemente No son las unidades ¿Cuántos agentes En total Ahí vamos Durante el día Vamos llevando Todos los que tenemos Piense también No, no Estamos hablando De las nueve y cuarto De la mañana Las nueve y cuarto De la mañana Hay dos unidades Creo Cada unidad ¿Cuántos agentes tiene? Son siete Y esos agentes Se quedan fuera No se acercan a la puerta ¿Dónde quedan ubicados? No se acercan a la puerta Porque para acercarse A la puerta Hay dos unidades Creo Cada unidad ¿Cuántos agentes tiene? Pienso que son siete Y esos agentes Se quedan fuera No se acercan a la puerta ¿Dónde quedan ubicados? No se acercan a la puerta Porque para acercarse a la puerta La valoración que se hace Es que habría que Digamos Hacer un ejercicio ¿Dónde quedan ubicados Esos agentes? Pienso que están En la zona de Gran Vía Creo Que se sitúan En la esquina De la zona de Gran Vía ¿Cuántos metros Más o menos De la puerta No tengo dominio sobre eso No lo tengo Pues continúe ¿Perdón? Que continúe usted Sí Entonces Es el primer aviso Que reciben de Guardia Civil Sí Nosotros Durante Toda esa mañana Y ya durante Vamos conociendo Otra serie de registros Que se van haciendo Hasta un total de Pienso que es una cuarentena De registros Y vamos destinando Efectivos Digamos Y los que tenemos De orden público Ya le digo Que es un total De 16, 17 Equipos Lo que pudimos reunir Y los vamos Llevando a los diferentes sitios En aquellos En los que no hay Una masa importante de gente Pues evidentemente Tomamos más espacio Y en aquellos Donde ya hay una cantidad Importante de gente Como es el caso De Arrán la Cataluña Pues eso Es imposible Piensen que Arrán la Cataluña Fue Durante el paso De la mañana Y sobre todo De la tarde Cada vez había más gente Llegó a haber 40.000 personas A las Perdón A las 11 menos cuarto La Guardia Civil Les pide otra vez ayuda Diciendo que Aquello se ha intensificado Y que hay peligro Real Esas peticiones Se hicieron Durante el día En total A lo largo de la mañana Hubo hasta 5 peticiones Y no se mandó allí Más fuerza Ni siquiera Sí, señoría Perdón Se fue llevando fuerza A medida que se disponía Se llevaba Se llevó Y se ubicaron Y con quién hablaron Porque la Guardia Civil No tiene conocimiento De la brigada Llegó a haber Llegó a haber Señoría Hasta un máximo De 13 13 unidades De la brigada Móvil ¿Y eso a qué hora? Yo pienso que Durante la tarde Ya hay 8 Primero y 13 Debe ser sobre las 8 Un poco antes Sobre las 7 de la tarde Ya hay 13 unidades ¿Y se lo comunicaron Ustedes Esta a la Guardia Civil Que estaban allí? Por supuesto La Guardia Civil A ver Es que en todo ¿Cómo ellos no les vieron? En todo momento Bueno No los ven Porque la masa No impide verlo Porque están En la zona de Gran Vía Ahí es donde se ubica Están detrás de la masa No exactamente Esto es Trambla-Cataluña Digamos Que es donde está El Departamento de Economía Y esto es la esquina Esto es Gran Vía Y estaban aquí Donde empezaba la masa Es que la masa empieza En la zona de Gran Vía ¿Donde empieza la masa? ¿De fuera para adentro ¿De dentro para afuera? Si aquí Se lo explico ¿El edificio, la masa Y los mozos O el edificio, los mozos y la masa? El edificio Esto es esquina Errambla-Cataluña Aquí está el edificio de Economía Esto es Gran Vía Aquí acaba la gente En Gran Vía Y están aquí Pero espere un momento Es muy fácil Lo que le estoy preguntando ¿Dónde estaban los mozos? ¿Entre la masa Y el edificio? ¿O detrás de la masa? Estaba el edificio La masa Y detrás Los mozos Están detrás de la masa Pegados al edificio Ahí están colocados Ahí están las furgonetas Y ahí están ellos Dice usted que las 16 O las 13 o 14 unidades Que hubo Que fue por la tarde ya Sí, por la tarde ya Bueno ¿Y por la mañana? ¿Qué hubo? ¿Dos unidades? Es progresivo No dos Luego hay dos más Porque podemos ¿Cuándo las van ustedes mandando? Señoría Yo le puedo aportar ese dato Porque lo tenemos Porque está por Digamos que la sala Eso está documentado Pero de memoria No se lo puedo precisar En este momento Bueno Así que Pienso que es importante Para entender también O al menos para explicar ¿Usted estuvo en contacto Todo el día Con la intendente? Con la intendente Yo no Personalmente yo no Yo no llego a hablar Ninguna vez Yo hablo con el jefe de Barcelona Digamos en el centro de mando Estamos los máximos mandos del cuerpo Ahí está también el jefe De la región de Barcelona Y es el jefe de la región de Barcelona Quien transmite Digamos las órdenes A la intendenta Las órdenes que se dan O quien recibe Digamos la información de ella Lo que dice la Guardia Civil Es que Va relatando Que hasta en cinco ocasiones Durante la mañana Les hicieron que necesitaban Más efectivos Y que lo único que les Contestaron Fue que consideraban Que no hacía falta Que no parecía Que hubiese peligro Que valorarían la situación Y que realmente Al final No recibieron ningún tipo de ayuda ¿Esto no es así? Yo pienso señoría Que no es exactamente así Lo que sí que no se puede Y no será cumplimiento Es a la petición De Guardia Civil De que se haga Ese Digamos Esa protección De 40 metros Porque era material Imposible Sin causar Un grave problema Que se hubiera Ciudadanas Y de orden público Pero que se iban Destinando Todos los recursos De orden público Que teníamos disponibles A la zona Y que fueron variando Durante el día Como le digo Se puede documentar No solo es eso Sino que Esa progresión Permite al final Digamos Hacer el pasillo Que se preparó Por la tarde Para que saliese La comisión judicial Si solo hubiésemos tenido Los efectivos De la mañana Del primer momento ¿Cuándo se preparó El pasillo El pasillo El pasillo Se prepara Para ser exactos Se empieza A trabajar Sobre él A las Seis y media Más o menos Entre las seis y media Y las siete Se empieza a hacer Un pasillo Por parte De Gente Digamos Personas Vinculadas A una de las A una de las Organizaciones Digamos Que Estaba detrás De esa convocatoria En concreto De la ANC Entonces Gente Que habían ido Reclutando De ellos En ese momento Durante esas horas Con un peto Ellos Se ofrecen además Con la gente De mediación nuestra A hacer Un pasillo Un primer pasillo Digamos Para permitir La entrada y salida Perdón ¿Quién ha dicho Que se ofrece? ¿Quién ha dicho Que se ofrece? ¿Alvanzón Calleos? Por favor Es que si no Yo no Una de las Organizaciones Digamos Que convocaba A una parte De la gente Que es ANC La ANC Asamblea Nacional De Cataluña Que estaban en contacto Con gente nuestra De mediación Que estaba trabajando allí Y gente de la Guardia Civil Que también estaban presentes Digamos Entonces Hacen ese primer pasillo Hacia las siete y media A las ocho Nosotros Empezamos a hacer Un pasillo Ese pasillo Lo que tenía Es contacto Digamos Con los manifestantes Por la parte Por donde ya deberían Salir las personas De la Comisión Judicial Ahí empezamos a hacer Una línea policial Se lo tengo que conectar Para entender Por qué irá pasando El tiempo Con Cómo Cómo nos va llegando La información De la salida De la Comisión Judicial La Comisión Judicial Nosotros A raíz de una Yo tengo dos conversaciones Con el presidente Del Tribunal Superior De Justicia Él me llama Sobre las cuatro y media A las cinco de la tarde Me llama además Me dice que está preocupado Con las imágenes Que está viendo Y la gente que hay La muchedumbre Que hay una gran cantidad De gente Entonces Que debemos Evidentemente Ser responsables De De Facilitar La salida En su momento De la Comisión Judicial ¿Preocupado entonces Por la Comisión Judicial Y por lo que estaba Ocurriendo en la calle? No Por el número de gente Que había Que era muy ostentoso En ese momento Ya había miles De personas allí Y Yo le llamo Media hora más tarde Entonces le digo Que Hablamos con la Guardia Civil Y les vamos a pedir Que nos digan La hora aproximada A la que acabará A la que acabará El registro Digamos La diligencia Que se va a hacer ¿A qué hora ha dicho Que es esto? ¿Perdón? ¿A qué hora sucede? Yo las conversaciones La tengo Sobre las cinco y media Tengo dos Y estamos planificando Mossos Digo estamos planificando Cómo vamos a hacer Esa salida Entonces Le pedimos a la Guardia Civil Que con antelación Nos digan La hora prevista De De la De la salida De la Comisión Judicial Ellos nos hablan Sobre las Que puede ser Hacia las ocho y cuarto Una vez así Ocho, ocho y cuarto Por eso le digo Que se empieza a hacer Un pasillo De personas Digamos De la De la entidad Que convocaba De una de las entidades Que convocaba Sobre las Seis y media Las siete Debían ser Y Con la previsión De que nosotros Media hora Antes de la salida De la Comisión Judicial Haremos la línea Policial Que empezamos a hacerla A partir de ahí Hay un problema De que Para informarle De lo que vamos a hacer De cuál va a ser Digamos El dispositivo de salida Correcto Le informo Como informo también En otra llamada Al fiscal superior De Cataluña A partir de ahí A partir de ahí Nos situamos Más o menos En las ocho Ocho y media Que nosotros Estamos haciendo Ese cordón policial Empieza a retrasarse Digamos La salida De la comisión Y la salida De la comisión Lo que nosotros Nos expone Es exactamente Que Guardia Civil Nos pide Que Para salir Deben salir Con los coches Ellos tenían Tres coches Tres Coches policiales Digamos Que habían dejado Aparcado A unos metros De la puerta De entrada Al departamento Esos coches Estaban totalmente Rodeados Y nosotros Les decimos Que en ese problema En ese momento Es materialmente Imposible Además Los coches Estaban dañados Tenían las ruedas Pinchadas Y demás Es materialmente Imposible Entrar ahí Con los miles De personas Que había Para recuperar Los coches Además había que entrar No solo entrar Entrar Y con grúas A partir de ahí Lo que nos comunican Es que En un primer momento Porque va variando Primero es Que se quedarán Primero es que Deben salir todos Cuando se les dice Que los coches Es imposible Que se quedarán Los uniformados Que eran entre 8 y 10 Agentes uniformados Que se van a quedar Hasta el final Hasta que puedan salir Con los coches Y que saldrán Los agentes De Paisano Los investigadores Eso informa A la Guardia Civil Tanto A la Intendente Que está En el lugar De los hechos Como La otra interlocución Que tenemos Desde el centro De mando Que es el comisario Jefe De los servicios Territoriales Con un coronel De la Guardia Civil Con el coronel Jefe De Barcelona Nos transmiten Que saldrán Cuando acaben La Secretaría Judicial Juntamente Con los agentes De Paisano Minutos después Nos dicen Que los agentes De Paisano No saldrán Porque como Los otros compañeros No salen Ellos Se quedan allí Que saldrá La secretaría Sola Hasta el último Momento Estamos hablando Ya Sobre las 10 De la noche Que nos dice Que la secretaría Decide Que como no pueden Salir todas Ella también Se queda Estamos hablando De que ya tenemos Todo el Cordón Tanto policial Como el de Que se había conseguido Con mediación El cordón De estos voluntarios De la ANC Que iban con respeto A esa hora Es las 10 De la noche Aproximadamente Yo llamo Al presidente Para informarle Evidentemente Que me había comprometido A que se hacía A que hora le llama 10 de la noche 10 y algún minuto Para informarle De esto Del resultado Es decir De que De todo esto Que me ha contado De que se iban a quedar Los de Paisano Y por tanto Para decirle Que finalmente No salían Por decisión De ellos Digamos Porque la secretaria Porque la secretaria Decía que si no salía Con el resto No salía Claro El resto No salía Porque los vehículos No se podían recuperar En ese momento Es importante ¿Por qué le digo esto? Porque la respuesta Del presidente Del PSJ A mí Es Bueno Es la información Y entonces Él me informa A mí De que El motivo De que No estén saliendo Es que Puede haber un problema Debido A la presentación De unos Aveas Corpus Y de Una Recusación Del juez Me hace ese comentario Que no le sé interpretar ¿Unos Aveas Corpus ¿De quién? No lo sé Porque yo tampoco pregunto Él me dice O sea Yo le estoy informando De que No salen Porque La Secretaría Judicial No sale Porque no sale el resto Y él me dice Parece ser Que hay algún problema Derivado De una presentación De Aveas Corpus Y de una Recusación del juez Y que eso estaba Alargando La diligencia Digamos Eso es Es lo que él me comenta En esa conversación A raíz de ahí Yo sí que digo Al Al Jefe De Jefe territorial El que está hablando Con el Con el coronel De la Guardia Civil Y también Evidentemente A través de la Intendenta Que está En el lugar De los hechos Que pregunten A Guardia Civil Si eso es así Si hay algún problema Y Guardia Civil Lo que nos transmite Es que lo que tienen Es problemas informáticos En una copia Que están haciendo De algún tipo De soporte Que lo descubran Y decimos Bueno Y eso Tenéis previsión De cuánto puede O cuánto tiempo Puede pasar Porque teníamos La línea policial Para saber De cuánto tiempo Estábamos hablando En un primer momento Nos dicen Que puede ser Un rato No necesariamente Mucho rato Y en una segunda Comunicación Que es entre las Diez y media Diez cuarenta y cinco No más allá De la noche Lo que nos dicen Es que Es un problema informático Y que se puede alargar Horas E incluso Que pueden pasar Toda la noche Esa es la información Que nos da A la intendenta En concreto A la intendenta Se pueden pasar Toda la noche Porque hay un problema Informático Eso es lo que le dicen Sí Eso es lo que le dicen Y lo que nos transmite La intendenta Pero quién se lo dice Ella estaba en contacto Con un teniente Y un capitán Creo que era allí De guardia civil Eso se lo dicen Los mandos de allí ¿Por qué? ¿A qué hora? Sobre las Y es treinta Diez cuarenta y cinco De la noche Estoy seguro De que es así Te digo Porque había otra Interlocución Que es la que mantiene El jefe De los servicios Territoriales Con el coronel De la vaga Es decir Jefe de Barcelona Y él cuando lo llamamos Nos dice que no sabe nada De que haya ningún problema Pero sí que es Lo que transmiten En el lugar De los hechos A la intendenta A partir de ahí Yo recibo Bueno No sé si Si le Sigo explicando A partir de ahí Yo Lo que recibo Es una llamada A las De hecho Bueno Yo recibo una Y yo hago otra Recibo una Hacia las once de la noche Once y cinco Del Cudgado De De incidencias De Barcelona Donde Textualmente Es el cudgado De incidencias Creo que era el número tres Y me ordena Bueno me dice Que además Esa conversación Tiene testigos Porque además Me dice Me dice Que está con el Manos libres Está presente La fiscal Creo que me habla De que está presente La secretaria Bueno Inicial Secretaria La letrada Digamos Del juzgado Y no sé si alguna persona Me dice Y me dice A mi móvil Déjame que le vuelva A mi móvil Y entonces le explico Lo que he relatado Hasta ahora Y por qué se lo explico Para explicarle Bueno primero Hay una cosa previa Que es que empezamos A desmontar La línea policial Antes de esa llamada Porque Guardia Civil No quieren salir No quieren salir los Guardia Civil En ningún momento En ningún momento Nosotros marcamos Los ofrecimientos A todos Nosotros no marcamos Quien sí Quien no Son ellos que nos dicen Primero Los uniformados No salen Si no salen los coches Muy bien Pues sacamos a todos los otros Luego Los agentes De Paisano De Guardia Civil No salen Porque sus compañeros No salen Bueno pues sacamos A la secretaria Y el siguiente paso era La secretaria no sale Si no salen todos Nos habíamos quedado ahí Hasta Que ya vamos diciendo Hay algún problema Porque La conversación que yo tengo Con el presidente del PSJ Y entonces ellos Es cuando nos empiezan a hablar De un problema informal Para seguir Yo le estoy explicando Al juez en ese momento El porqué Digamos No es que no salgan Porque no podamos Es que nos hemos quedado En que ellos No habían finalizado La dirigencia Y él me dice Que me ordena Que salgan Y yo le digo Bueno señoría Habíamos empezado A desmontar el dispositivo No hay más problema Que el tiempo que tardemos En volver a montarlo Y Le he dicho antes Esa primera Conversación que nosotros Tenemos con la secretaria Y es porque Personalmente Eso sí que lo hago yo Personalmente Le digo Al jefe Barcelona Llama Y asegúrate De que el inspector Que estaba entonces Que había Un momento Usted no le dice también Al juez Que no salían Porque el registro No se había acabado No salían Porque El registro No se había acabado No Es lo que cuesta La diligencia Y no concuerda Con lo que usted Está diciendo Yo le digo No salía Porque el registro No se No No Yo le digo Al juez Cuando le informo Lo que le digo es Que habíamos tenido Prevista El dispositivo Para salir Y que no están saliendo Le informo De las diferentes fases Y que la última Es que la secretaria judicial Declina salir Si no salen Con el resto Con el resto De fuerza De la fuerza policial Yo en ningún momento Le digo al juez Que es porque La diligencia No se acaba Le puedo decir Perdón Le puedo decir No, no Le puedo decir Algo de la conversación Con el presidente Del TSJ Eso le puedo hacer Alguna referencia Es decir ¿Sabe? En una conversación Con el presidente Del TSJ Cuando le informaba Él me dice Que hay algún tipo De problema Con la diligencia Pero yo le informo Que Lo que nos ha ido Transmitiendo Y además se lo digo así Porque hay un momento Que me dice A mí no me diga Lo que le dice La guardia civil Es cuando él me dice Yo le digo Que a usted Le doy la orden De que saque A la comisión judicial Y a raíz de eso Es cuando yo ordeno Que se hable Directamente Con la secretaria Y se le pregunte ¿Usted quiere salir? ¿Ha acabado la diligencia Y quiere salir? Y es cuando nos dice que sí Y se hace el ofrecimiento También Al resto de guardias civiles Y a instancia nuestra En ese momento A preguntas de ese inspección Es como sabemos Que realmente La diligencia Se ha acabado Señoría Eso fue así Eso fue así Cuando hablan Con la letrada De la administración Cuando hablamos Con la letrada De la administración De justicia Es la primera noticia Que nosotros tenemos De que la diligencia Se ha acabado Y eso estamos hablando Exactamente A las 23 Si todo eso es así ¿Cómo significa usted Que la letrada De la administración De justicia Llamase al jugado De guardia Entonces hecho Toda la línea policial? Si tenemos el pasillo Para salir Señorías Que lo tenemos Es que lo tenemos Hasta que nos dice La guardia civil Hasta que nos habla De esos problemas informáticos Y de que puede ser Toda la noche Entonces damos la orden De que de manera Progresiva Se desmonte Esa línea policial Eso fue así Y por eso también A la secretaria Por eso a la secretaria Para que fuese más rápido Los efectivos En concreto Un inspector De la unidad De mediación Es el que había descubierto Que conectaba El departamento A través de la segunda planta Con el teatro colisión Y eso me lo cuenta A mí personalmente El inspector De mediación Cuando yo recibo La orden Del juez Que se ha desmonte Toda la línea policial Lo que pienso es Primero Pienso en esa opción Porque por rapidez Y le encargamos Al inspector Que está allí Que se lo ofrezca A la secretaria Que le pregunte ¿Le parece bien Salir por ahí? Es la manera más rápida Eso fue así Si no También hubiésemos Montado la línea policial Hubiésemos tardado más Eso también Y le añado una cosa Ese ofrecimiento Se le hace también A la guardia civil De si quieren salir Por la misma vía Que la secretaria Ellos dicen que no Vuelven A insistir que no Hasta los coches Y por eso se quedan allí Hasta que se pueden sacar Los coches Que estamos hablando De las 3 de la madrugada Eso fue así señoría Entonces Sacan a la secretaria Y después ¿Qué pasó? Sacamos a la secretaria Luego Sigue el dispositivo Empieza a bajar La gente Progresivamente Nosotros lo que habíamos Hecho a la guardia civil Nosotros 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 lo que habíamos Hecho a la guardia civil Es que necesitamos que Cuando la gente Fuese a menos Digamos Entonces podríamos Acceder a los vehículos ¿Y qué pasa? Pues que sobre la una y pico Las dos debe ser Es cuando empezamos Las maniobras Para acercarnos A los vehículos Se empieza a llamar A las grúas Y me parece que ¿Pero qué pasa? Que a la una y media O dos Se hace una carga ¿Qué es lo que varía? No, no varía nada Sencillamente Que ellos Quieren salir Porque ellos No quieren salir Por donde sale la secretaria Y ellos quieren salir Con los coches ¿Pero no decía Que le habían dicho Que se iban a quedar Toda la noche Porque el sistema informático No funcionaba? Es lo que Dicen, señoría No lo que digo yo Eso no decimos Mossos Eso es lo que Transmitieron ellos A la intendenta Y además Que el sistema informático Era el que no funcionaba Porque el sistema informático Del ministerio De la consejería No, no le he dicho Sistema informático No, no le he dicho Problemas informáticos Que tenían Problemas informáticos Igual, pero los problemas informáticos Se refieren A ordenadores No lo sé No lo sé No sé qué problema informático No lo sé Supongo No, le pregunto a usted Por si lo sabe Porque yo no lo sé Ni idea No, ni idea Ni idea Entonces a las dos Ya deciden Sé lo que Lo que transmitieron Lo que transmitió La intendenta, señoría Eso es lo que yo sé Entonces a las dos Le dicen Que si quieren No, a las dos Lo que se hace No Nosotros Entre la una y media A las dos Lo que se hace Es la maniobra Que además Ahí empieza a haber Menos gente Y hay un poco De carga policial Para llegar A los vehículos Y empezar a hacer La vía Abrir la vía Para poderlo sacar Se llaman Las grúas Y a las tres Es cuando se pueden Retirar Todos los vehículos ¿Y después qué pasa? Porque ahí no salieron Todos los guardias civiles Sí, a las tres ¿Ya no quedó ¿Ya no quedó Ningún guardia civil En el edificio? No No se lo puedo decir Con exactitud Porque en ese momento Yo ya no estaba Pero Tiene un problema gordo Ahí Ya no estaba No, yo pienso Que No estaba En ese momento A las tres de la mañana Yo no estaba Ni en el centro de mando ¿Que ha salido de su casa O donde estaba? Yo me fui hacia la ¿Ya se desentendió del problema? No, no me he desentendido Del problema No, claro Pero le digo Como no sabe Qué pasaba Usted tenía un problema Y dice usted Que a partir de las dos O de las tres Ya no sabe qué pasó Bueno, señoría Pero que No le he dicho Que no lo sepa Digo Hasta las A las dos Es cuando se abre La línea policial Para Abrir la vía De los coches Y después No, porque van No, hay cosas Que las sé con más precisión Y cosas que las sé con menos Las que yo gestioné De manera directa Pues las sé con más precisión A esa hora, señoría Que daba poca gente Bastante poca gente ya Lo único que está habiendo Es la recuperación De los vehículos Y sí, yo ya no estaba allí Es que no estaba No lo estaba gestionando yo Pero lo estaba gestionando Otro mando Un comisario No, vamos a ver Por todo lo que usted ha contado Hasta ahora Usted sí lo estaba gestionando Porque estuvo Según Una licha usted Estoy siguiendo su relato Se estuvo todo el día Hablando con unos y con otros En el centro de mando Entonces resulta Que a las dos de la mañana Ya considera usted Que está todo acabado Y ya no tiene más interés En el asunto No, yo no he dicho Que no Se lo pregunto yo No, yo no he dicho Pero resulta que está usted Tan pendiente Y de golpe A las tres de la mañana Ya no sabe más Porque es una situación En la que no observamos ya Grandes riesgos De orden público Porque ha ido Muy a la baja Desde las dos Se empieza a bajar Bastante La concentración De gente Porque la Secretaría Judicial Se ha salido De allí Y lo que se está haciendo Es la recuperación De los Esperando a la Guardia Civil A que se puedan recuperar Los vehículos Para marcharse No es que no sea importante Pero lo asume Otro comisario Sencillamente Que no estoy yo Entonces dice usted Que a las tres Salieron todos Los guardias civiles Y ya no quedó Allí nadie No, a las tres Pienso que quedaron Algunos más tarde Porque fue progresivo Porque por lo que después Me he informado Digamos Las jurás No se tuvieron Todas al mismo tiempo ¿Tuvieron ustedes Algún problema Con los manifestantes? ¿Problema en qué sentido? Pues de Que ¿Lo hicieron Contra ustedes? Violenta Depende Empujones hubo Por ejemplo Cuando se empieza A hacer la línea policial Hace unas ocho Ocho y tico Sobre esa hora Algunos empujones Es decir Ahí Sí Y un lanzamiento De una botella De plástico Es lo que yo tengo Conocimiento Aparte de un coche También Como los de la Guardia Civil Pues que Que sufrió daño La línea No costó mucho Hacer la La línea De protección No les costó mucho Hacerla Costó Sí Ahí Porque costó O sea No hubo demasiado Problema de violencia Ni de No es por violencia Pero por resistencia Porque las personas Un momento al llegar a la esquina Con Rambla Cataluña Que se hicieron delante Digamos Simplemente se ponen delante Y es muy difícil avanzar A no ser que Que eran las cargas policiales No se consideran oportunas Cargar Pero si había riesgo Entonces Para la integridad física De las personas Si había riesgo O no Pregunto Nuestra valoración De riesgo Para la integridad física Pensamos que riesgo Hubiese habido Si nosotros allí Empezamos a utilizar La fuerza Por eso lo hicimos ¿Usted habló directamente En algún momento Del día Con Con la señora Llanos Perdón Ya nos noté esa La plana Perdón No En ningún momento ¿Conoce usted a Jordi Sánchez? Sí ¿De qué lo conoce? Pues de que es el presidente De la Asamblea Nacional de Cataluña Ese día este señor Estaba por allí Sí ¿Usted habló con él A lo largo del día? Yo recibo una llamada ¿A qué hablaron? Pues yo recibo una llamada De él Concretamente Sobre las 12 12 y algo 12 de la mañana Más o menos Ofreciéndose Es decir Nosotros teníamos ya A las 19 de la mañana Había un sargento nuestro De mediación Es una unidad Que trabaja En temas de orden público De concentraciones Para Bueno Buscando un poco Siempre interlocución Con las personas O las entidades Que están detrás De las concentraciones Para facilitar Pues nuestro trabajo Y para que la La concentración Se desarrolle Pues de la manera Más pacífica posible Que dé menos problemas Digamos Al resto de la ciudadanía Y ahí estaba Un sargento Y Él me llama Para ofrecerse De que va a ir Para allá Digamos Y para ofrecerse Para hacer La mediación También me dice En la medida Que él pueda Y con la gente De su organización Con la que tenga Ascendente De hecho En un primer momento Lo que me dice Es para Que se pongan En contacto Digamos La gente suya Con los de mediación Nuestra Y luego es para Ir Él personalmente Y las conversaciones Las que vamos teniendo Es para Es que no encuentro Digamos Al mando nuestro Hasta que se ponen En contacto O sea que Tenía cierto poder De organización Este señor ¿No? Poder de organización Con su gente La tendrá La policía Evidentemente no Con la policía No Digo Con la gente De la calle Con la manifestación Bueno Él lo que me dice Es con una parte Digamos Con una parte También le digo Que él cuando Se ofrece En la mediación Dice Con los que yo tenga Ascendente Eso es lo que me hago ¿Con Jordi Cuisart Habló? No ¿Le conocen? De vispa por la celda No he hablado con él nunca ¿Viste a fiscal Alguna pregunta? Pero Hola Aña Mire Se nos ha de constar Por parte de la Guardia Civil En el atestado Que ya obra En las actuaciones Una serie de Se nos dice Que Primero intentan La gestión verbal Con esta señora intendente Pero que como no Le da Una contestación Con adecuada A sus peticiones Empiezan a hacer Solicitores Formales De auxilio A través de medios Telemáticos Yo le pregunto Le voy a relatar Las horas En que se produce La comunicación Por la Guardia Civil Y la contestación Y a ver si me puede usted Explicar En primer lugar Por qué no se hace caso A estas comunicaciones Y por qué se tarda Tanto tiempo En contestar Cuando ustedes Ya son conscientes De que a lo largo De la mañana En la Consejería de Economía Me estoy refiriendo Ya están ocurriendo Hechos Yo pienso La respuesta Ahora le voy a concretar Vamos si quieres Para adelantar una respuesta Yo no sé El me concretar Sí A las 9 y cuarto De la mañana Es urgente Con mayúscula Solicitó de apoyo Y les indican Posibilidad Posibilidad De concentración De un número importante De personas Y les piden Un perímetro De seguridad De 30 o 40 metros Déjeme ahí Posibilidad No Ya Ya lo sabemos Se lo he dicho antes Hay entre 700 y 1000 personas Bien Se contesta A las 9 y 43 Y solamente se dice Que se ha trasladado Esa petición Sin embargo Se ve que eso no tiene efecto Porque a las 10 y 46 Nuevamente La Guardia Civil Pide urgente Solicitó de apoyo A los Mossos de Escuadra Vuelven a pedir El perímetro de seguridad Que se instalen vallas Pero esto no se contesta Hasta la 1 menos 25 Y además Es que no se dice Más que algo Que es un acuse de recibo No hay No hay ninguna respuesta Eh Se dice que se ha trasladado A la solicitud Si no Yo le Digamos que Le pongo un antecedente A las 12 y media Los vehículos De la Guardia Civil Están En el estado Que lamentablemente Aparecieron después Yo pienso Si me permite Los escritos Es claro Y los dos Se va dando cuenta Pero no hay que olvidar Que hay una interlocución Directa En el lugar de los hechos Constante Es decir Esas peticiones También se hacen allí Y se dan explicaciones allí Y se hacen también En el marco Que he dicho antes Del comisario Nuestro territorial Que está hablando Todo el día Con el coronel jefe De la Guardia Civil Es decir Esas peticiones Nosotros las conocemos Antes de que se hagan por escrito O sea Son verbales A cada momento Sin embargo La Guardia Civil Sigue haciendo peticiones No, no A las 11 menos cuarto Y como a las 12 No se le ha contestado A las 12 y 2 minutos La vuelve a decir Y vuelve a decir Urgente Reiterando Habilitación de un pasillo De seguridad Medidas disuasorias Varias Para permitir El desempeño De las funciones De la comisión judicial Y de nuevo Si eso es importante Dos horas después Lo único que se descontesta También se ha dado trámite Yo entiendo Que si Se sigue pidiendo La Guardia Civil Seguramente Se le ha dado trámite Pero no se hacía nada No, hay dos cosas Una es que las funciones De la comisión judicial Se cumplen Es decir Las funciones De la comisión judicial Nada perturba El registro Que se está haciendo Nada lo perturba Y yo he dado Explicado Desde nuestra perspectiva Que era quien estaba gestionándolo Digamos El porqué Es decir El pasillo que hacemos Para poder Que pueda salir la comisión Y el relato de los hechos Digamos Que se van produciendo Y porqué Hasta la llamada del juez Digamos No se ha materializado Y no es atribuible A nosotros Y luego Si me permite Señoría Es que Por hacer más escritos No quiere decir Que nosotros podamos Lo que no habíamos podido Hasta entonces Es que no es quien No quisiéramos Es que no podíamos Y hubiese habido Una manera de poder Hubiese habido Una manera de poder ¿Por qué no podían Y cuál era la manera de poder? Ya se lo he dicho Que a las nueve y cuarto Actuar ahí Para hacer eso Que nos pedían Es generar Un grave problema De orden público Que con el panorama Que estaba habiendo En Cataluña En ese momento De que se estaban Produciendo Registros En diferentes sitios Estaban empezando A ir Muchos ciudadanos A esos sitios Probablemente O desde nuestra perspectiva Valoramos Que era una cosa Que no Que nos podía generar Problemas muy graves De orden público Y permita que acabe Una cosa Hay un escrito Que no se produce Y es el que Este sí que Yo le pedí al general Cuando después lo vi Decir Hombre Las cosas son Muchos más fáciles De otra manera Si nosotros Esos comunicados Se nos hace Con alguna previsión Es decir Si a nosotros El día antes Se nos dice Que va a haber Una operación Que va a afectar A no se cuantos sitios Pues nosotros Y con el grado De concreción Que se quiera Porque cualquiera Entiende Que el tema Un tema Puede estar En secreto Eso lo entiende Cualquiera Pero hombre Prever Que va a haber En Barcelona No se cuantos sitios Que va a afectar A no se cuantos Yo pienso Que nosotros Podríamos Podríamos haber Preparado Muchos más Equipos De orden Público Tenerlos En la ciudad Y bueno Sencillamente Es como nosotros Planificamos Nuestras operaciones Y tiene un ejemplo Por ejemplo Hay una actuación También ese día De la policía Nacional Sobre En la sede Del partido De las CUP Que acaba igual Acaban rodeados Los policías Y no pueden tomar Ya Hacer un pasillo Digamos De la Como está Solicitando A la Guardia Civil ¿Por qué? Porque es para la gente Y sencillamente Pues para Yo la pregunta Que le hago Y si Efectivamente Y así lo pone En manifiesto A la Guardia Civil El problema De orden público Va aumentando Porque Ya de 40 Pasamos a 700 Y acaban en 40.000 No, no 40 no Porque cuando hay Cuenta Nosotros no sabemos nada Bueno Y Yo le pregunto Y no será que Al no responder A estos llamamientos Se permite Y se consiente Que el problema De orden público Cada vez sea superior Y efectivamente Claro Ya no se puede Intervenir Yo le pregunto No habría sido Efectivo Responder a estos Primeros llamamientos Por ese perímetro De seguridad Vuelvo a decir Es que se repiten O sea Contestan los llamamientos En el lugar de los hechos Se contestan los llamamientos En la interlocución Que está teniendo el comisario Con el coronel Y sencillamente No se puede hacer Vuelvo a decírselo Porque Hacerlo Es utilizar Una fuerza Muy importante Según el criterio De los mandos Que estaban ahí actuando Sobre el lugar de los hechos Y es generar Entonces sí Un problema Grave De orden público Es que no tenían conocimiento Del operativo Ustedes No hacen seguimiento De las redes sociales Acerca de estas cuestiones ¿Cómo es que Acuden Todo el mundo sabe Lo que va a ocurrir Y ustedes no lo saben Perdón Nosotros el día antes Saber que iba a haber Este operativo Con independencia De una comunicación oficial Que ahora mismo No estoy en condiciones De poder decir Si la recibieron o no Pero Pero sí que consta En el atestado Una serie De comunicados En las redes sociales Ya desde las 8 de la mañana Incluso del mismo día Y anteriores A lo largo De escasas horas Allí va aumentando la gente Y yo me Digo yo Que si se entera la gente Y acude allí Ustedes ya Al mismo tiempo Podrían tener el mismo conocimiento Que esa gente No digamos del mismo día Y anteriores Porque De las 8 de la mañana Yo se lo he empezado a contar Yo Yo le he dicho Que nosotros empezamos A enterarnos A las 8 8 menos 10 de la mañana Por los medios de comunicación Pero no es los días anteriores Los días anteriores No hay ninguna previsión Y en concreto El día anterior Ya lo puede consultar Ya lo puede pedir No hay ningún No hay ningún Escrito de la Guardia Civil Que nos plantea Que al día siguiente Ya ha admitido Que puede que Perdón No pero Es que es muy relevante Es muy relevante Porque son 40 registros En diferentes lugares De Cataluña Y eso A las 9 y cuarto No a las 9 y cuarto A las 10 y pico Están escribiendo Bien Yo sí que entienden Que eso puede ser Un polo de atracción De mucha gente Entre que son 40 personas Y pasan a ser 700 o 1000 ¿Qué es lo que hacen ustedes En concreto? No es que no hay Esencialmente Es que nosotros El mando está allí Cuando son Entre 700 y 1000 Que es a las 9 y cuarto De la mañana 9 y cuarto De la mañana Mire Quiero continuar Porque son las preguntas Se puede contestar Todavía a la 1 y 20 Se vuelve a decir Que los efectivos Policiales Los vehículos policiales Han quedado aislados O sea A las 12 y media Los vehículos Ya han sido destrozados Vuelven A pedir En este caso Algo Digamos Algo más dramático En este caso Piden un pasillo Para poder acceder A los vehículos Y retirar Instrumentos como armas Elementos antidisturbios Que pueda haber en el vehículo Disculpenme Esto se presta A la 1 y 20 A las 2 Se contesta Oficialmente Que Esa solicitud Se cumplimentará Cuando se cumplimente La primera Que les han pedido En el primer momento Que es habilitar Un pasillo De seguridad Para la comisión judicial Me explico Esa es la noticia Que nosotros tenemos ahí No sé si es Hacia la 1 de la tarde 1 y 20 Se hacen esta comisión Y ustedes a las 2 Contestan esto Déjame que le explique Hacia esa hora Lo que nos comunica La novedad Es que nos comunican De que en esos vehículos Puede haber armas Esa es la novedad Esa es la novedad Que hay Sí Efectivamente Pero no quieren ese pasillo De seguridad Ya Bueno Hasta entonces era Se quería Para sacar los coches Y nosotros Decíamos Es que es imposible Ahí ya había miles de personas No sé a esa hora Pero igual había Ya no quieren sacar los coches Si están las ruedas pinchadas Lo que quieren es hacer El interior Y ustedes contestan Bueno Cuando hagamos el pasillo A la comisión judicial Me gustaría Que explicarse Que sentido Tiene esta contestación No, no Le digo Que a esa hora Estamos hablando De que hay Diez o doce mil personas Diez o doce mil personas Es imposible Ahí entrar Es imposible A recuperar los coches Pero hacemos Aún así Hacemos cosas Le puedo decir Hacemos Por ejemplo Nosotros tenemos El helicóptero Sobre todo Cuando nos enteramos Del tema de las armas Una buena parte De la gestión Del helicóptero Está en la imagen Sobre los vehículos Bastante de las horas Que está el helicóptero Está sobre eso Otra gestión Es con los propios Voluntarios De la ANC De que Los que puedan estar Por la zona Que tengan visión De los coches Digamos Y nosotros Vamos reclutando Agentes de paisano Con la intención De entrar Agentes Digamos De paisano Y rodear los vehículos A medida que los fuimos reclutando Enviamos a alguno Y alguno estuvo allí También le puedo decir Que no Pudimos entrar Al final Todo ese tropel Digamos De agentes Para rodearlos Porque no fue posible ¿Y por qué no es posible? Pues porque De 12 pasamos a 20.000 Y de 20.000 a 30.000 Se hacía antes Que no se podía entrar allí Aún así Cuando se entra Es a la Sobre la Una de la madrugada Una y algo Que es cuando ya Empieza a haber menos gente Y se hace una pequeña carga Para poder entrar a los vehículos Evidentemente Allí estaban las armas Pero eso era Me dice usted ya Por la noche Una a una y 20 A más Continuando con las comunicaciones Que nos constan A las 3 menos 5 O 14.56 Para ser exactos Pero no le quiero aburrir O marear con cifras muy precisas 3 menos 5 Reciben otra comunicación Urgente Donde le dicen Que alguien está intentando Entrar en el edificio Sí, perdón Y ustedes contestan A los 25 minutos Que eso no es cierto Que no Que ustedes no Observan eso Es así No nos dicen que alguien Ellos dicen Que ven Que el ven Yo creo que es Interpretan A través de las cámaras A través de las cámaras Que se está intentando Entrar en el edificio Pero es que en la puerta Hay dos agentes De la Guardia Civil Aparte de los nuestros Pero en la puerta Por fuera no Sí, sí, sí Están allí dos Según la Guardia Civil Ellos se tienen que meter dentro Ellos están allí Digamos Pues supongo En algún momento Entra En algún momento sale Vamos, yo le digo Yo no estaba allí Yo tengo Mi deber es informarle Que la Guardia Civil Los dos agentes Se quedan fuera Cuando ya estamos Hablando de 30.000 personas Y yo creo que Es fácilmente imaginable Que allí no se quedan Dos guardias civiles Entre 30.000 personas Que ya A las dos y media Han destrozado Los vehículos policiales Allí no había Dos guardias civiles fuera Sin embargo Lo que se nos dice Es que los agentes De la Guardia Civil Están en la puerta Pero en el lado interior Porque alguien está Voltando la puerta Para entrar Eso no es cierto No señoría No es cierto Ellos interpretan A través de las cámaras No con visión directa Que está intentando Entrar gente Se comprueba Ya le digo Y lo que se nos dice Los mandos que están allí Y los policías Que están allí Es que no hay ningún Intento de intrusión De nadie Pero ni en ese momento Ni en ningún otro Al edificio Entraron además Le digo algo más Entraron Y salieron Durante prácticamente Todo el día Trabajadores Con total normalidad Es que las puertas El acceso estuvo abierto No quedó bloqueado Les quería comentar ¿Cómo es que Los trabajadores Entran y salen Incluso Políticos Digo conocidos Más que nada Para entender Es que es muy fácil Constatar Que estaban esas personas Son políticos conocidos Y es fácil decir Bueno Si entra otra Y cual persona ¿Cómo ellos Entran y salen Y la secretaria Judicial O la letrada De la administración De justicia Expresa en su diligencia Que no pudieron salir A comer Que lo impedía A la gente ¿Cómo? ¿Qué dispositivo Había allí Para que unas personas Entren y salgan Y la secretaria judicial Diga que comen Porque un mozo De escuadra Se apiada a ellos Y les trae unos bocadillos Yo pienso Que no es los términos De que se apiade Yo pienso Que no había acabado El registro No tengo conocimiento De que en ningún momento Plantee la comisión judicial Voluntariamente Aquello de querer salir A comer Y que se les diga Que no Es que no No comparto eso Porque no tengo A lo largo del día Se nos impidió salir Del edificio Para conseguir comida Obteniendo solo agua Y refrescos De las máquinas Citas En los bajos del edificio Le recuerdo Que llevan allí Desde las 8 de la mañana A las 4 me comentan Que una moza Se apiadó De escondidos 5 bocadillos Para 20 personas Que formamos La comisiva judicial ¿Ese relato Es de la secretaria? Evidentemente No tengo conocimiento Entonces Yo lo que le pregunto ¿Cómo es que? Parece que allí Se entra y sale Con normalidad Y la secretaria judicial La letrada De la administración de justicia Que es el término actual Dice que no pueden salir Ni a comer Que se lo impiden Señoría Yo le digo No tengo conocimiento De eso De eso concretamente Yo no tengo conocimiento Yo tengo conocimiento De dos movimientos Uno que tenía que ser Con la Con los detenidos Que renuncian A entrar con los detenidos Porque si que es cierto Que los vehículos Con el vehículo No se podía entrar Y al final dicen Guardia Civil Como no es obligatorio Lo haremos con testigos Y dos Cuando se monta Para salir Son los dos Los dos únicos momentos Que yo tengo conocimiento De la voluntad De entrar ¿Cuándo entiende usted Que la cosa Se ha ido de las manos? ¿Cuándo ya no se puede Hacer nada? Como dicen En alguna última contestación Por razones de congruencia Oportunidad Y proporcionalidad ¿Cuándo es que la cosa Allí ya no se Eso ya se ha ido de las manos? A nosotros de las manos Eso no se ha ido En ningún momento A nosotros de las manos Como gestión De una concentración ¿No? Perdón A nosotros Como gestión De una concentración Eso no se nos ha ido De las manos En ningún momento En ninguno Ni desde que empieza Que le vuelvo a decir Si nosotros hubiésemos Podido planificar Hubiese sido mejor También se lo digo Si hubiésemos podido planificar Porque tenemos Esa comunicación El día antes Hubiese habido Mucho más espacio Los vehículos policiales En ningún caso Hubiesen estado allí Si todo hubiese sido Más fácil Eso es así Pero irse de las manos No es hacer justicia A la situación que hubo Yo me refiero De las manos Al desarrollo Adecuado De las diligencias Judiciales No ya si la concentración Estaba Se lo he dicho antes Señora La diligencia judicial Que yo sepa Y que yo tenga conocimiento Se desarrolló Sin ningún tipo De problema O de altercado Yo no he tenido conocimiento De que no se pudiera Desarrollar Se conoce Su larga experiencia Por sus conocimientos Profesionales Los registros judiciales Cuando hay un detenido Se debe facilitar La presencia del detenido En los registros judiciales ¿Cómo explica usted Que a las diez y medias De la mañana Se decide practicar Los registros Sin los detenidos Porque es imposible Que los detenidos Accedan a ese edificio Cuando me acaba de decir usted Que allí todo el mundo Entraba y salía Con normalidad De acuerdo Desde nuestra Desde la información Que nosotros tenemos Primero Creo que no fue a las diez y media Es más tarde Luego Hubo un problema De que la guardia civil Cuando nosotros Ya teníamos hecho El pasillo para entrar Porque ya lo teníamos hecho No tenía Todos los detenidos allí Y cuando los tiene O nos dicen Que los tiene Entonces la exigencia Era entrar con vehículo Y eso sí que le dijimos El vehículo no Es que es imposible Con los miles de personas Que había allí El vehículo no puede entrar Por tanto Que los de financiera Que entran Andando Por ese pasillo Que habíamos formado Y esa línea policial Y es guardia civil Quien dice En una última comunicación Nos dice No hay más problema Lo haremos con testigo En ese momento ¿Cuántos miles de personas Había allí? Pues si es las Que yo creo que eso está Sobre las once Once y pico Puede haber a lo mejor Dos, tres mil personas Tranquilamente Y usted consideraba Desde el punto de vista De las medidas de seguridad Atravesar esa masa De personas Los detenidos Caminando No en un vehículo No, no Esa masa no Esa masa no En tres mil Perdón Con una línea Con dos, tres mil personas Y tienen que atravesar A los detenidos A pie No, no Es que no le he dicho eso Es una línea policial Que estaba entre la pared Digamos De Rambla, Cataluña Que da acceso Al departamento ¿De acuerdo? Y la gente Era una línea policial Que separaba claramente Las personas De la manifestación No por en medio De la gente Por en medio Por en medio Entiéndome No, por en medio Es por en medio Y por en medio No se daba Había dos mil Tres mil personas Y cuantos agentes Había en ese momento Los suficientes Para garantizar La línea policial Y la seguridad De la comisión De los detenidos Y de quien los llevaba Es cierto Que lo que se les dice En primer lugar Es que lo que no se permite Es vehículos logotipados De la Guardia Civil ¿No se permite? Sí Que lo primero que se les dice Es no Es que vehículos De la Guardia Civil No que va a generar Un altercado Pero no es lo mismo Y la Guardia Civil Ofrece un vehículo No, no, perdón No, no, no Perdón, perdón No, no Eso no es así Lo que no es vehículo Ni camuflado Ni de la Guardia Civil ¿Por qué razón? Porque no se podía ¿Por qué? Porque está lleno de gente Y no se puede ir rompiendo ¿Y no puede pasar un vehículo? ¿Cómo es que resulta La actividad Que no va a ser un sujeto andalto? Yo se lo explico Yo se lo explico Que ese detenido Por ejemplo No es liberado por la masa Porque esa masa allí Estaba A favor o en contra Yo se lo explico Porque el lugar de acceso Es diferente Las personas van por la acera Y la línea policial Lo que protegía era la acera ¿De acuerdo? Desde la pared Hasta la calzada Y los vehículos van por la calzada Y eso era ir por en medio de la gente Y tienes gente a derecha y a izquierda Es que no se podía Sencillamente porque para poder Tienes que hacer una carga De orden público muy fuerte Entonces En el contexto en el que estábamos Eso pienso que no hubiese sido Lo adecuado Lo adecuado Insistir un poco Aunque ya lo ha dicho su señoría Pero precisarle a las horas Usted dice que a las diez y media Le comunican El problema informático Pero La letra de la administración de justicia Dice que a las veinte y cuarenta Terminaron el registro A las veinte y cuarenta Si no lo comprendo Pues no Pues eso hay que preguntarse A la guardia civil Porque no es lo que a nosotros Nos está atrasando A la guardia civil Eso sí que Son la Eso lo sé con exactitud Porque esas llamadas Las tengo yo Con el juez Con el presidente del TSJ He mirado las horas que las hice Por tanto ahí sí que no hay error positivo Tiene que hablarlo con la guardia civil Porque nosotros Le vuelvo a decir La interlocución La tuvimos únicamente con ellos Hasta Que después de la llamada del juez Ahí sí que ordeno Ya no hay guardia civil Se habla directamente con la secretaria ¿Por qué no acude un responsable Que parece que se llama De masas Un responsable de policía Hasta las dos y media No había masa antes No, no Sí que acude Responsable de masas Sí, eso nos dice la guardia civil Como alguien Especializado en esta Nosotros De mediación Si se refiere a eso De mediación de masas Sería, puede ser Están desde las diez y media de la mañana El sargento Y el inspector Sí que puede llegar a esa hora Lo que es el jefe de la De la unidad El sargento está desde las diez y media de la mañana Y él Pues yo pienso que llega más tarde El inspector Oiga, ¿tiene usted Conocimiento de La gente que estaba allí Tenía algún tipo de organización Era una masa ingente Que cada uno hacía lo que O alguien Había algún tipo Usted podría apreciar ahí Allí que había algún tipo de organización En algo Se distinguía alguien de algo Yo pienso que ahí Hay Organizaciones Digamos Como ANC Y OMNIM Que probablemente estaban detrás De una parte de la gente Que acudió Y luego hay otra gente Que lo hizo a nivel individual Pero ya no es lo que creas Pienso, eh Lo que sabe profesionalmente O sea, alguien Organizaba Que yo alguien Yo creo que Alguien que esté detrás De esto, de todo Yo creo que no Honestamente Pienso que no Que haya vida de todo Ciudadanos Que desde el interior ¿Por qué atiende usted? Porque este señor Dios Vicente Al fin y al cabo Es un ciudadano Sí Yo no ¿Por qué Tiene acceso a usted? Nada menos que usted Que es usted El mayor de los monstruos Como tiene otra Como tiene otra Algo que no tuvieron acceso Ni siquiera A los propios guardias civiles Que tenían que mantener La interlocución Con la intendente Yo no le niego La interlocución La intendente Y el comisario Está hablando Con el Coronel de la guardia civil Con el jefe de Barcelona Si a mí me hubiese Llamado del general Pues a mí me hubiese Hablado con el general De cualquier manera Eh No es tendente Es que es sencillamente Una cuestión De que llama Para ofrecerse Para mediar Lo he explicado Y además Eso sí que me lo dice Yo intentaré Con la gente Que yo tengo ascendente Con los que yo Digamos que serán De su organización Eso es lo que me transmite Y usted sabe ya O sabrá ya Si no lo sabía en ese momento Si realmente La actuación de este señor Fue De mediar O fue lo contrario Por lo que yo Tengo conocimiento Por lo que yo Tengo conocimiento En la parte que nos toca A nosotros De mediar En la parte que le corresponde Pero como media Yo señoría También pienso Eso no fue una cosa Excepcional O sea Eso es Parte nuclear De la gestión De orden público De Mossos Nosotros hablamos Cualquier concentración Cualquier manifestación El 12 de octubre El 11 de septiembre Los sindicatos De no se que La empresa De no se cuantos Nosotros siempre Desde la unidad de mediación Se buscan interlocuciones Para mediar Para facilitar La gestión De la concentración De la manifestación De lo que sea Para minimizar Todo lo que es Bueno Las consecuencias Sobre la ciudadanía ¿Tiene usted conocimiento Si es cierto Que estas dos personas Jordi Sánchez Y Cuisar Se subieron Precisamente Al vehículo De la guardia civil Para dirigirse a la gente ¿Conocimiento directo? No No, claro ¿Conocimiento a través De los medios de comunicación? ¿Conocimiento a través De los medios de comunicación? Sí ¿Ha tenido conocimiento No como testigo directo? No, medios de comunicación Y periodistas también ¿Y sabe usted Para qué hizo eso? No ¿No lo sabe? No ¿No sabe usted? ¿Sabe usted si es cierto Que lo que dijo Es que la noche Iba a ser larga Y que había que seguir aquí Y aguantar? Puede haber leído Digamos en algún medio Algo Pero tampoco Me refiere a cuestiones Suyas profesionales No No de mero lector de periódicos No No Con sus subordinados Yo no Que algún miembro Probablemente de la comisaría De información Lo haya trabajado Lo haya estudiado Yo no Pero lo conoce usted Le he dicho lo que conozco Que es a través de medios De comunicación Eso se ha dicho Que se subieron Encima del coche Pero no ha practicado usted Ninguna gestión En este sentido De conocer que Si hubo alguna razón Para que esa situación Se prolongase Y que hasta las once Y media de la noche No pudiese salir La comisión judicial Ya a eso me refería No, no Vuelvo a decirle Señoría Yo que no pudiese salir Es decir Yo no No le puedo aceptar Esa formulación Es que a mí es lo que me costa Ya pero bueno Es lo que me dice La secretaria De la comisión judicial Y yo le doy El conocimiento que yo tengo Es decir Pues Yo le digo Lo que yo tengo Que además Con unas conversaciones Que le he dicho Algunas de ellas Hay testigos En otras Pues supongo que Mandos de Mossos Lo podrán corroborar No le puedo decir otra cosa ¿Conoce usted igualmente Si esta persona Y yo de Quilzar Subidos En el techo del vehículo De la huella civil Una vez que ya estaba destrozado Dijeron además A la gente Que al día siguiente Había que continuar En el Tribunal Superior de Justicia ¿Y al día siguiente Hubo una concentración En el Tribunal Superior de Justicia? No Que Si Yo he dicho Si a usted le consta Por las investigaciones Que yo suponía Que había hecho usted Pasar Que es lo que había pasado Porque se había apuntado A esa gente ¿Por qué había ocurrido todo eso? Porque algo había ocurrido Por lo menos Y es verdad Que estas personas Hicieron estos llamamientos Yo no se lo Supongo que si Si usted lo dice Pues a través de los medios Yo creo que No, yo lo pregunto Conocimiento directo ¿Sabe usted si efectivamente Se distribuyó por ahí Alimentos Comida Para que la gente Pudiese permanecer allí Toda la noche Eso lo percibieron Sus Subordinados Hasta a mí no llegó Hasta a mí No llegó Hasta a mí ese dato No llegó Pero aunque no llegue usted Directamente Pero hasta a mí Significa Que en ningún mando Me trasladó eso Hay otras cosas Hay otras cosas Que hemos comentado Que no es que yo Las viviese directamente Algunas de ellas Sino Se las explico Porque me lo trasladaron Hasta el centro de mando Esa no Le trasladaron también Que lo que gritaba esa gente Era algo así como que La comisión no iba a salir De allí Y aquí vamos a estar Toda la noche Y de aquí no vais a salir Nadie le ha contado eso A mí no Y en todo caso Lo que le aseguro Es que no se vio Eso sí que se lo hace O sea ¿Usted asegura Que eso no ocurrió? No No ocurrió Estuviesen allí Toda la noche Bueno Toda la noche Yo digo que Las consignas Fuesen esas Y que se repartiese Cena por eso No lo sé Lo sabrá gente mía Seguro Si se dio Si se habló Yo no Nacionalmente yo no Señoría El resto de preguntas Se refería Al atestado ampliatorio ¿Qué dice? ¿Vamos a abriarlas En este momento Sin perjuicio De presentar Claro Porque Y Actuarlas En un momento Posterior Que es que se Hacen En el Ministerio Fiscal Claro Nosotros lo que Solicitaríamos Para terminar Lo digo Antes de que la defensa Interrogue Porque tenga Conocimiento de ello En este momento Dado que vamos a presentar La nueva documentación Y más que presentemos Solicitaríamos Una nueva comparecencia De los cuatro investigados Al objeto De contar Con la declaración De la intendente Y poder volver A interrogar Al señor Trapero Y nos reservaríamos Expresamente La posibilidad De solicitar Una comparecencia Para estudiar La situación Personal De los investigados A que contemos Con la declaración De todos ellos La incorporación De esa documentación Y fundamentalmente Y fundamentalmente La declaración De la señora Intendente Una vez Que constatemos Que es el criterio Que creo que tiene La defensa Que si no se encontrar En condiciones De declarar Quiere decir Que más que Indegarse a declarar Es que no se encontrar En condiciones Lo que entiendo Es que en este momento Me reiteran La suspensión Y una nueva declaración Una vez Que las partes Estén conscientes De la documentación Aportada Y es por ello Por lo que no hacemos Ninguna solicitud De comparecencia Que la haríamos Insem safer Enseñ darf Enseñ어를 Y some Enseñar Enseñoro